Muy buenos días. La palabra en la mañana, correspondiente a este sábado 8 de julio, año 2023. Continuamos la lectura del Evangelio de Mateo, en su capítulo 9, hoy los versículos 14 al 17. Dice la palabra. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Una inquietud del discipulado de Juan el Bautista. Los fariseos y sus discípulos ayunan, nosotros también ayunamos, porque tú y los tuyos no ayunan. Y va a provocar, según el evangelista Mateo pone en los labios de Jesús, esa respuesta del maestro. ¿Acaso mientras está en la fiesta es tiempo de ayunar? ¿Acaso mientras está en el orgullo la fiesta, la alzada, la vida, la alegría, el espacio lúdico, lo festivo, es tiempo de ayunar? Es tiempo de aprovechar la fiesta. Y la fiesta es la presencia del maestro que está anunciando como el nuevo Mesías, que va, lo hemos visto capítulos atrás, 8 y parte de este capítulo 9, en el obrar los signos y milagros de la presencia del reino que ya está cerca, que está entre nosotros, que está entre ustedes. Pues no es tiempo de ayunar. Este ayuno no se trata de un rechazo de lo que el mismo Mateo, ya lo hemos visto en el sermón de la montaña, cuando nos habla de la limosna, de la oración y del ayuno. Y ya lo hemos explicado en su momento que el ayuno es la manera también de poder tener para la limosna que ha de entregarse a los presentados. No se trata de un ayuno como mortificación. Pues, ¿a qué ayunar si estamos ante la presencia siempre sagrada de aquel que va transformando la vida y la historia, nuestra vida, nuestra realidad y nuestro ser, en odres y vidos nuevos, en un manto nuevo, donde no se pone nada viejo? Y bueno, tenerlo presente en estos tiempos, nosotros en el sentido religioso, en el sentido cristiano, en el sentido pietista, si queremos, porque ya ayer lo decíamos con Mateo, en la lección de Mateo, no poner esa etiqueta. Y en el texto de hoy, ante la presencia del Maestro y ante el anuncio de la buena noticia, que es la misma persona de Jesús y nuestra cercanía a Él, lo que nos corresponde es precisamente vivir desde esta perspectiva de la alegría. Vivir en la alegría, en la felicidad, en esta búsqueda constante para que la felicidad llegue a plenitud, que nos diría el Maestro del Evangelio de Juan, en su capítulo 15, teniendo presente esto de hoy, que nuestro ayuno, si ha de ser ayuno, sea precisamente como también nos lo dice el Maestro, para el servicio a los demás. Y en este caso, si vivimos de la presencia sagrada del Maestro en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros seres, en nuestra historia, en nuestra realidad y en el devenir propio, en los derroteros de la vida y en los pericuetos que ésta nos lleva, si vivimos como personas que decimos tener proximidad, cercanía a Jesús, que creemos en Él, entonces lo que nos corresponde no es el ayuno, sino vivir desde esta dimensión que es lúdica, festiva, y que todo lo que nos quede por doquier y en derrotero lo podamos convertir y transformar en fiesta, porque es la fiesta de la presencia del Señor en nuestro ser y en nuestra persona. Muy buenos días. La palabra en una manera.